¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Dell Works El día de hoy vamos a realizar una modificación sobre los faros de nuestro MK6 ya que en esta ocasión vamos a proceder a instalar un par de tiras de LED flexible las cuales pues bueno le dan un toque más moderno a nuestro carro ya que pues en esta ocasión la versión que tenemos que es el 2014 Style no cuenta con este pilito con LED por ejemplo como los carros que son del 2015 en adelante en esta ocasión pues bueno la instalación fue muy fácil, muy sencilla solamente acompáñenme a comprar algunos materiales que nos hacen falta para la instalación así es de que vamos a darle y bueno amigos ya conseguimos algunas de las partes que necesitamos o más bien de las herramientas que es como cautín, cable ahorita vamos a conseguir termo fit, cinta doble cara para poder colocar estas piezas y algo muy importante el silicón negro de alta temperatura que si bien no le vamos a poner una temperatura demasiado exagerada a estas piezas pues bueno no está de más que realmente pues aguante la carrilla de la temperatura porque recordemos que pues también va pegado a los focos que ya tiene la calavera entonces vamos a conseguir eso y vamos a darle ahora si banda ya tenemos todos los materiales para instalar esas bonitas tiras LED vamos a la casa ahora si a darle y bueno bandita de los materiales que vamos a necesitar el día de hoy pues obviamente es el LED vamos a comenzar con los faros esta es la tira de LED blanca que es este silicón como lo llaman y pues es muy chido algo que comentaban es que pues este silicón no tiene vaya alguna adherente agregado de hecho el paquete viene como con unas grapitas de plástico pero que en este caso pues no los vamos a necesitar para eso también vamos a necesitar bueno este eliminador en el paquete que yo compre ya venía este LED con este eliminador necesitaremos un cautín para sacar unos puntos por ahí en líneas siguientes ya que este LED también es recortable y si se pueden dar cuenta por ejemplo aquí tiene unas boquitas de introducción tiene unas marcas estas de aquí que es donde puede ser el corte de tu boca un cautín como les dije para hacer unos puntos tenemos también por ahí algo de cable automotriz un calibro muy delgadito tenemos también algo de Tecmofit para ver un acabado más chido tenemos por ahí la cinta doble cara de preferencia PCA 3M porque esta es la que dura más y tiene la pura adherencia también por acá tenemos algo de silicón negro dentro de temperatura como les decía no es para bien no le vamos a dar tanta carrilla al paro sin embargo tenemos que tener esa protección de registrado y soldadura entonces cuando se va a pasar entonces este todo tiene que compré que si tiene todavía algo de pasta algo de soldadura que creo que con esto nos va a alcanzar pero pues si está de más tener toda esta soldadura y una cinta para medir no encontramos que otra cinta no es que pero pues esto nos funciona bastante bien y ahora si que también unos cuantos navajas o cinta en este caso se va a utilizar estos exactos para poder cortar de manera más detallada bueno y aquí en el carro vamos a sacar la medida por ejemplo de aquí hasta acá que va a ser donde va a ir el LED o también ver la posibilidad de meterlo entre este espacio entonces sacamos las medidas porque la otra opción sería también abrir el paro y ponerlo directamente en este bisel como ya vienen los este LEDs de agencia entonces vamos a ver cuál es la mejor opción primero vamos a sacar medidas y vamos a darle y bueno el paso a seguir aquí sería limpiar los filos donde vamos a poner las cintas de la cara como les digo en esta ocasión yo usé una que pues es de la 3M pues te garantiza que se va a durar un buen rato y aquí pueden ver que hay un espacio entre la salpicadera y el faro el cual pues es un espacio perfecto para que quepa esto a presión pero de igual manera aquí es donde agregamos la cinta doble cara para que tenga mayor adherencia ahí disculpen el motor sucio pero después de la rodada como se pudieron dar cuenta llegamos a un lugar que había mucho mucho polvo ya saben cómo limpiarlos nada de agua entonces bueno ya he limpiado esto obviamente quitamos toda la tierrita que se puede acumular por ahí quedamos como decía aquí hay un espacio donde acaba esto entonces ahora vamos a ver cuál es la línea que va a ir un confender ya que la cinta doble cara al inicio del faro y esta es la opción si ustedes no quieren abrir el faro que es un poquito más fácil para evitar su cinta doble que es el musculo a lo mejor ahora lo que vamos a hacer es meter aquí a presión la línea la tira perdón por aquí de esta parte de aquí vamos a poner el cable para que entre por acá estando aquí para no tomar la cuerda perdón la conexión directamente a los cuadros y bueno amigos después de un buen rato ya tengo la primer línea ahí soldada vamos a ponerle unos cuantos hinchos para que quede una sola línea y obviamente pues se va a ensuciar muchísimo el silicón blanco pero ya lo calé con el eliminador y si funciona muy bien entonces vamos por la segunda y después de eso pasamos ahora si a grabar ya la instalación de esto y así es como quedarían las dos líneas terminadas ya su soldadura algo de termofil y ahora si vamos a la instalación vamos a la instalación vamos a ver acá despacito para no evitar cable y la calidad de luz que te avienta y ahorita vamos a cerrarle por encimita para que vean que tanto es lo que termina y que pues realmente no quita tanto espacio les digo pues aquí apenas y se alcanza o sea no, no tiene ningún, no sacrifica ningún espacio wow, me gustó, ya terminado bueno bandita ya casi acabamos con esto pero vean, una cámara se ve todavía más chida obviamente falta ocultar esta parte de mi instalación pero vean, la verdad que sí quedó muy perro disfrutón y se ve elegante digo ahorita no luce tanto porque pues es de pedía pero no voy a hacernos tomas muy chidas en la noche estoy satisfecho con esto ahora vamos a ocultarlo algo también muy importante a la hora de hacer modificaciones y que sean eléctricas pues hay que verificar que ningún testigo encienda solamente le hace falta su cambio de aceite parking porque estamos parados puerta abierta, sin cinturón todo en orden ahora prendemos las luces wow sin ningún testigo eso también es muestra de que la conexión está bien hecha y ahora vamos afuera para ver cómo quedó mejor todo es que se prende con los cuartos están prendidos un punto muy importante de esta modificación que bueno a mí me gustó muchísimo es que se sigue respetando la luz de los cuartos tienes aquí esta pequeña luz que se desactiva con estos mismos cuartitos y pues realmente le da otro toque al carro les voy a dejar unas tomas ya más noche para que vean cómo se ve que realmente a mí me gustó muchísimo y está meramente discreto así de que ahorita nos vemos más el rato mientras le damos una lavada al carro y pues vamos a darle llegó la bandita llegó la hora de ahora sí sacar las fotos que andemos aquí termina toda esta parte de acá wow es que nos vamos a llevar una sorpresa vamos a voltear a las 3 2 wow no, ni manias se ve de bien se ve muy caro, ¿ve? wow lo que les decía que se sigue respetando la luz de aquí del cuarto la línea se ve muy discreta y la verdad se ve muy, muy chido me encantó bien pero discreta el pedo pues lo vemos aquí atrás vean cómo se ve se ve muy, muy chido amigos y hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado en esta ocasión pues bueno esta modificación a mí me gustó muchísimo ya que pues es la satisfacción de hacer estas modificaciones tú mismo y que realmente le dan un cambio significativo al carro y pues realmente le dan ese toque un poquito más moderno estas luces realmente le cambian la apariencia al carro fue un trabajo un poquito tardado por el tema de la soldadura con el cautín porque vaya, no nos dedicamos a esto y pues bueno el resultado me gustó muchísimo espero que ustedes también dejen su like si les gustó comenten en qué podemos mejorar qué parte les gustó más y cualquier duda pues ahí los podemos resolver espero nos acompañen para el próximo video que va a ser la modificación de las calaveras que también vienen las tiras en LED que se ven muy, muy chulas espero les guste este video y nos vemos hasta la próxima